¿Qué es el papel de la universidad como centro de formación y como centro de diálogo, de cuestionamiento, de confrontaciones? Y para eso la universidad necesita recursos y un sistema de gobernanza completamente despolitizado que ha sido una meta hasta ahora imposible de cumplir, un compromiso del Estado de proveerle las herramientas suficientes. Mira, en los últimos años ha habido una agenda solapada para desamparar a la Universidad de Puerto Rico a través de medidas, por ejemplo, como la limitación de contratación de profesores a tiempo completo, obligar a los profesores a trabajar en un precario dando dos cursos en la UPR, dos cursos en una universidad privada, dos cursos en un instituto técnico. Esta es una forma de eliminar el sentido de pertenencia a la universidad y de atentar contra las funciones de la universidad. Y un papel importantísimo de la universidad del Estado. En el sistema UPR se reúnen algunas de las mentes auténticamente privilegiadas del país que producen documentación importante que es sistemáticamente ignorada por el Estado. Te voy a dar un ejemplo de un tema que para nosotros es fundamental, el tema de salud pública. Y ahora, ¿verdad?, en el recinto se alberga el consejo multisectorial que está haciendo, por virtud de un mandato de ley, una función fundamental. Pues el Estado tiene que escuchar lo que dice su academia. Y así es multitud de temas en que se pueden proveer servicios a través de la universidad de los que se beneficie el Estado. Pero eso no se ha hecho. Uno de mis proyectos durante este cuatrenio es precisamente que antes de requerir cualquier contratación externa, las agencias y corporaciones públicas indaguen la posibilidad de contratar esos servicios a través de la docencia o del estudiantado de la UPR. ¡Gracias!